El Rey de la Majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublime es, perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de gloria, el Rey de majestad El que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de gloria, el Rey de majestad Oh, gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Jesús, tu vida diste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Oh, Jesús te adoro Oh, Jesús te adoro Oh, Jesús te adoro